Debido a la alta demanda de pacientes COVID-19, los hospitales han tenido que estar habilitando espacios, pero los mismos ya se están convirtiendo solo para atender personas contagiadas. ¿Y qué está pasando con las demás áreas? Entonces, tenemos más de 120 cupos, más de 120 camas, con todo lo que este recurso humano necesita para este paciente y la logística y medicamentos para el mismo. Así que hemos dado respuesta en eso. ¿Por qué? Porque tenemos en el hospital-escuela todas las especialidades y subespecialidades. Hay que connotar eso porque tenemos también pacientes renales en hemodiálisis con COVID. Están en una sala especial. Pacientes quirúrgicos de alta complejidad con COVID en salas especiales, iguales ginecología y pediatría. Y tenemos el hospital de referencia con una emergencia 24-7 que difícilmente va a poder dar respuesta si el hospital todo, pues tendríamos que trasladar esa cartera de servicios a solo COVID. Mientras tanto, el sindicato del hospital-escuela manifiesta que no pueden convertir este centro asistencial solo para COVID-19 por el simple hecho que permanecen más personas hospitalizadas por otras patologías y tampoco habría lugar disponible para trasladarlos. Nosotros nos preguntamos dónde se van a meter los demás pacientes, más de 200 pacientes. ¿Dónde los van a llevar? Si no hay hospitales, los demás hospitales están en el colapso. Entonces, ¿dónde van a meter estos pacientes? Yo creo que esto debe llevar una lógica para poder decir de esta situación de que será el hospital de escuelas, será COVID en su totalidad. Ahí no habrán de aperturar un piso. Desde el inicio de la pandemia, los médicos han mostrado su preocupación por los hospitales que tienen la mayoría de pisos solo para COVID-19. Sin embargo, existe otra alta demanda de personas con diferentes patologías que también requieren de una atención médica digna. Con las imágenes de Gerson Maldonado, Alison García, Azteca Noticias.